marico la vaselina mira barata 1.75 no más culo raspado 1.75 la vaselina para el culo jonathan hernández ok amigos hoy me van a acompañar a comprar algo ustedes saben que el sueldo aquí en bélgica es de 1.600 euros disculpe te voy a quedar duro por la bicha ustedes saben que nosotros estamos en una zona de supermercados con el también lo hemos logrado y a ver que podemos comprar con 10 pesos que se compra en Moscrón bélgica con el que se compra vamos a ver que podemos comprar hay oferta en el cine de Moscrón una oferta obviamente nosotros no podemos ir porque no aprendemos el idioma y si entramos nos vamos a ver que coño dice la película maldito maduro hay muchos supermercados pero unos son más económicos que otros no sé por qué pero unos son más económicos que otros y venimos al action es uno de los más económicos y bueno a ver que podemos comprar con 10 euros veamos para que nos alcanzan 10 euros action bueno señora que puedo comprar con 10 euros ah no mentira bueno lo primero que vimos fue al entrar que nos llamó la atención es esto son para la antesa para escuchar música 3 euros con 99 o sea 4 euros puedes comparte 2 2 te puedes comprar si quieres este grande cuesta 10 con 95 nos faltaría 95 centavos para comprarnos uno grande de este una cajita una cajita para sincronizarla con el teléfono también corneta se la pueden comprar con 10 euros porque cuesta 6.95 foros para los teléfonos adivinen 1.99 2 euros te puedes comprar 5 si quieres con 10 euros seguimos con los teléfonos audífonos en 0.99 o sea un euro audífonos económicos lo más caro bueno 9 9.95 pero son los de marca pues aunque realmente venimos a comprar unas esterillas para hacer ejercicio unas ligas y unas bandas porque estamos entrenando gorritos para el frío cuando hace mucho frío 2.99 este pote que lo vamos a comprar porque nosotros necesitamos agua 99 centavos water ya lo compramos o sea que si me quiero comprar 10 me lo compro con 10 euros como no eres cochino te gusta limpiar barrer a esta cuestión aquí te cuesta 8.99 y el repuesto imagina que cuesta 3.99 que es esta 3.99 las esterillas que obviamente vamos a comprar que dan justamente dos esta y una rosada para hacer ejercicio con 10 euros te compras una chola si quieres 2.99 mediante las que ya estamos usando 6.95 estas son medias 2.69 2.69 2.99 cremas para el cuerpo 2 euros digo 3 euros cremas cremas para el cuerpo otra que te puedes comprar varias con 10 euros champú marico la vaselina mira barata 1.75 no más culo raspado 1.75 la vaselina para el culo mira los precios de los perfumes 3.29 accent escucha que mensaje total relax 1.89 mira los precios de los perfumes 3 euros con 29 3 euros con 29 claro perfumes no son tan buenos pero estas adidas 4 euros o sea 5 euros económico barato pendiente de Perú tienes que comprarte esto bastante económico los desodorantes para que no vuelas a cebolla jajajaja muy económico todos los desodorantes 1.99 correas 2 euros monederos carteras 2 euros 2.99 3 euros 0.99 ajajajaja 3.49 3.99 las franales para hombres 3.99 vieron marico que es económico L camisas 4 euros no pasan de 4 euros boxer 3 euros 5 euros 4 euros los boxers baratísimos vean la vaina muchas diferencias de boxers con 10 euros te puedes comprar 4 boxers digo yo para las mujeres todo el tiempo es más barato 1.59 1.99 1.99 1.00 1.00 no jaja te puedes comprar hasta 9 9 pantaletas para que sea serio 9 pantaletas no 9 4 creo yo ay más barato que nosotros ese espejo que me gustó 0.99 para mariquear 1.99 mira te puedes comprar un pianito para el niño para que juegue 7 euros con 95 si tienes 10 euros puedes comprarlo o le compras un pony de estos 9.95 lo mejor es que en la marca Fisher Price o sea de marca por 7 euros 95 una golosina bueno la locura toblerones 0.99 este gigante sneaker 2.77 todo todo te vuelves loca te vuelves una masa de mierda totalmente comiéndote todo esto todos los días tienes 10 euros imagínate te compras un mierdero de esto y adiós acné bonito acné bonito mejor dicho cuti bonito o el acné coca cola 0.74 0.74 0.79 0.74 más preciosas fresco rico barato dieron que se puede hacer bastante nada más con 10 euros o sea nada más 10 euros y eso que ganamos mil pero no ganamos porque todavía no lo estoy ganando pero se gana un sueldo mínimo de 1.600 euros y ves todo lo que puedes comprar con eso imagínate tú ves tranquilazo con un sueldo bueno compramos compramos compré mi esterilla compré una cuerda para saltar y un picho para tomar agua ¿no? yo compré más nada sí creo que gastaste menos y más nada no, no gasté ni 10 euros gasté 6 euros con 7 centavos barato o sea que todavía me quedaron 6 o 2 euros en la tarea 2 euros pero bueno este sí como vieron mira podemos comprar un juguete puedes comprar ropa puedes comprar muchas cosas nada más con 10 euros o sea puedes comprar muchas cosas con 10 euros cosa que en Venezuela con 10 bolívares no te puedes comprar ni la cabeza de maldito pescado nada nada y bueno este la cerveza por ejemplo ya que no no vieron nada de precios de cerveza de cerveza pueden comprar una económica si quieren económica carepil se llama carepil y cuesta 0.80 centavos se dan una peda con 10 euros te dan una peda compran 20 cervezas a ver con 10 euros te compras 20 cervezas loco chica entonces me imagino los borrachos así con 10 euros puedo comprarme 20 cervezas si mi amor voy a comparte 20 cervezas si tienes 20 euros te voy a comprar 40 o sea tu vuelves mierda en una noche o sea que con un sueldo usted se da la mega rumba si usted quiere ir a Rusia y sin gastar mucha plata al menos que te vayas tirada desde FUFUFU y te compras cervezas que cuestan 8 euros que hay cervezas de esas porque aquí en Bélgica hay cervezas hay caracas hay cervezas carísimas que saben súper rico pero tampoco la millonaria usted tiene que venir y comprar las cosas baratas porque ya que vieran esto por cierto vean que no hay semáforos pero cuando alguien está en un paso peatonal por ejemplo nosotros van a ver que el carro se para o sea cosa que jamás en Latinoamérica se va a ver ven se paró tú le das gracias y continuamos mientras que en Latinoamérica aquí no es de plástico no es de plástico mentira aquí no de tal paso peatonal vean que no es mentira bueno ahorita porque no está pasando pero ya vieron esto paso peatonal y tu paso es normal los carros se paran siempre se paran siempre de hecho he estado en semáforos que están en rojo para yo pasar y ellos se paran a que yo pase no no o sea se espera pasa que coño la madre que tenemos que adoptar en Latinoamérica de pana no un insulto maldito que ya te da el medio pepe ay no horrible aquí porque estoy enamorado de de Bélgica enamorado de Europa Europa bueno esto ha sido todo por el video esto ha sido todo el video por el día ay Dios mío esto ha sido todo el video por el día de hoy en tu rato nomás al parquecito un ratico porque tampoco las que se quedan pegadas y bueno gracias por acompañarnos recuerden suscribirse activar las notificaciones y seguirme en Instagram y seguirle en Instagram arroba Isa Pozonchi Isa Pozonchi eso lo voy a colocar abajo en la descripción chao chao se les quiere mucho sabes que dije que iba a que iba a despedir cada video con un refrán con unas palabras este de sabiduría ajá como cuáles entonces voy a decir unas horitas dice así ay la saliva todo pasa en la vida pasa el día y las horas pasa el viento y las olas entonces porque pasa salgo a uno en las bolas ay jonathan hernandez alejandro tienes que sentirte orgulloso de lo que eres defender tus ideales gracias gracias gracias